Música Quiero que escuchen hermanos lo que les voy a contar Ahora que somos cristianos no lo vamos a negar Ahora vivimos cantando, cantando al señor Jehová Y juntos vamos diciendo, Cristo les quiere salvar Y juntos vamos diciendo, Cristo les quiere salvar Los apóstoles de Cristo alegres van a cantar Sus melodías de alabanza hará mi señor Jehová No tienen con qué pagarle, con qué le van a pagar Todo lo que él ha hecho, pues se los envió a tocar Todo lo que él ha hecho, pues se los envió a tocar Música Música Los apóstoles de Cristo alegres van a cantar Sus melodías de alabanza, para mi señor Jehová No tienen con qué pagarle, con qué le van a pagar Todo lo que él ha hecho, pues se los envió a tocar Música Música A veces de alegría, se nos llena el corazón Al saber que viene el día, que veremos al señor Debemos estar alertas, en ayuno y oración Para cuando Cristo venga, alcancemos su perdón Para cuando Cristo venga, alcancemos su perdón Música 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 Y habiéndole recibido, después gananía le oró Siéndole hombre escogido, su palabra predicó Y habiéndole recibido, después gananía le oró Y siéndole hombre escogido, su palabra predicó Y yendo por el camino, oiga lo que aconteció Que cerca de su destino Jesús se le apareció Y yendo por el camino, oiga lo que aconteció Que cerca de su destino Jesús se le apareció Y yendo por el camino, oiga lo que aconteció Que cerca de su destino Jesús se le apareció Y yendo por el camino, oiga lo que aconteció Que cerca de su destino Jesús se le apareció Dios quiso las montañas, los ríos de cristal El sol de la mañana, el cuerpo celestial Dios quiso los colores de cada bella flor La vida de las aves, la hizo el creador Y todo lo hermoso, lo ha hecho con amor Y lo grande y lo pequeño, que Dios es la creación Y todo lo hermoso, lo ha hecho con amor Y lo grande y lo pequeño, que Dios es la creación Dios quiso el universo, todas las cosas bellas Dios quiso todo eso, el sol y las estrellas Dios tiene vida eterna, que Dios es la creación Dios tiene vida eterna, para los que son creyentes A todo aquel que tenga, a Cristo es Dios viviente Y todo lo hermoso, lo ha hecho con amor Lo grande y lo pequeño, que Dios es la creación Y todo lo hermoso, lo ha hecho con amor Lo grande y lo pequeño, que Dios es la creación El sol y lo pequeño, que Dios es la creación Y todo lo hermoso lo ha hecho con amor Lo grande y lo pequeño de Dios es la creación Y todo lo hermoso lo ha hecho con amor Lo grande y lo pequeño de Dios es la creación Y una vez platicando yo con un amigo Y una vez platicando yo con un amigo Él me preguntaba, yo le contestaba Él me preguntaba, yo le contestaba Porque no vas al baile, ese chico me salvó Porque tú ya no fumas, ese chico me salvó Porque no te emborrachas, ese chico me salvó Porque no vas al cine, ese chico me salvó Y una vez platicando yo con un amigo Y una vez platicando yo con un amigo Él me preguntaba, yo le contestaba Él me preguntaba, yo le contestaba Que no vas al baile, ese chico me salvó Porque tú ya no fumas, ese chico me salvó Porque no te emborrachas, ese chico me salvó Porque no vas al cine, ese chico me salvó Y una vez platicando yo con un amigo Y una vez platicando yo con un amigo Y una vez platicando yo con un amigo ¿Por qué no vas al baile? Ese quito me salvó ¿Por qué tú ya no fumas? Ese quito me salvó ¿Por qué no te emborrachas? Ese quito me salvó ¿Por qué no vas al cine? Ese quito me salvó ¿Por qué no vas al baile? Ese quito me salvó El mundo se está perdiendo, la gente está lamentando por lo que está pasando Señales estamos mirando, así como está escrito Falta una señal, que vendrá del cielo, desde el Medio Oriente Esta es la señal del Hijo de Dios Así como relámpago, así como relámpago, así como relámpago, vendrá mi señor Así como relámpago, así como relámpago, así como relámpago, vendrá mi señor Las hijas contra la madre, los hijos contra los padres Se están agachando Nación contra nación, reino contra reino Se están destruyendo Falta una señal, que vendrá del cielo, desde el Medio Oriente Hasta el Medio Oriente Esta es la señal del Hijo de Dios Así como relámpago, así como relámpago, así como relámpago, vendrá mi señor Así como relámpago, así como relámpago, vendrá mi señor Música Música Así como relámpago, así como relámpago, así como relámpago, vendrá mi señor Así como relámpago, así como relámpago, así como relámpago, vendrá mi señor Así como relámpago, así como relámpago, así como relámpago, vendrá mi señor ¡Gracias!